...enlazados telefónicamente con el ex congresista Johnny Lescano. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Nativa Fondo. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Saludos para todos. Johnny, yo quería empezar preguntándole sus impresiones con respecto a esta nueva decisión, a esta decisión política que ha tomado su ex correligionario Mesías Guevara, que ahora forma parte del Partido Morado. Bueno, Paco, alas y buen viento, ¿no? Yo le deseo todo lo mejor, que le vaya muy bien, si está acorde con sus ideas políticas, con sus convicciones, con los temas que él comúnmente impulsaba en el Congreso. Adiós, gracias, ¿no? De tal manera que sí, yo le deseo todo lo mejor y que pueda revisar su trabajo político de la mejor manera. Hay quienes decían, Johnny, que la salida de Mesías Guevara era prácticamente un asunto cantado, que se iba a producir en algún momento debido a las desavenencias que había al interior de Acción Popular. ¿Usted seguiría los pasos de Mesías Guevara? ¿Se alejaría de Acción Popular? ¿O usted todavía cree que se puede luchar desde adentro para de alguna manera reconstruir el partido? Paco, más que Guevara, los militantes pensaban que yo me iba a ir antes, ¿no? Bueno, yo te dije que en el mes de... bueno, no, en el mes, hace año y medio más o menos, yo he pedido licencia al partido porque ya no representaba, digamos, una práctica política acorde con la ideología y con la doctrina de Acción Popular. Y en diciembre, no tengo la fecha exacta, pero es a mediados de diciembre, ya he renunciado definitivamente al partido. Yo ya no soy de Acción Popular, no tengo vinculación con ningún grupo político. Y más bien, Paco, estamos haciendo una nueva organización política que vaya con acorde con los principios, con el trabajo político que nosotros hacíamos. Así que estamos ya jóvenes de Puno, de varias regiones, acá mismo, están en un proceso de afiliación de los militantes y obviamente estamos en ese trabajo. ¿Es la construcción entonces de un nuevo partido encabezado por usted? Exacto, sí. Bueno, ellos me han invitado, pero en el fondo quiere que los dirija, quiere que sea, digamos, la persona que pueda conducir el partido, ¿no? Entonces hemos analizado quiénes son, son jóvenes, todos ellos, están yendo con este lema que yo utilicé siempre en la campaña electoral última en que participé como candidato a la presidencia, Amasqueya Masúa Mayulia, que se llama Verdad y Honradez, que resume, pues, el Amasqueya Masúa Mayulia. Y, bueno, estamos en un proceso de afiliación en todo el Perú y estamos contentos de hacer una buena organización, queremos hacerla distinta, queremos hacerla acorde con el trabajo que hicimos en el Congreso, cuatro oportunidades, en la forma como hemos hecho la campaña electoral a la presidencia. Ese va a ser nuestra práctica política. De tal manera que estamos empeñados en esto, que no es fácil construir un partido político, pero es necesario, ¿no? Para que nadie te esté poniendo condiciones, no estés afiliándote a partidos que pudieras tener algún tipo de discrepancia, qué sé yo, va con tu ideología, va con tus principios. Y, obviamente, tú lo has construido y ahí puedes, digamos, desde aquí podías participar en la vía política y hacer los planes de gobierno en las próximas elecciones. Y los planes municipales y regionales en las próximas contiendas también que van a quedar casi casi en el mismo tiempo. Así que estamos en esa etapa, es trabajoso todo, pero vale la pena, Paco. Así es. Hacer una organización propia vale la pena, porque tú vas construyendo, lo puedes, piedrita en piedrita, ¿no? Pones los cimientos y pones todo, ¿no? Sí, le deseamos la mejor de las suertes. Y, precisamente, usted ha mencionado un tema que es muy importante y que tiene que ver con la conformación de nuevos partidos, pero también con las reglas de juego para las próximas elecciones. Hoy el gobierno ha decidido promulgar la ley que, en la práctica, elimina las elecciones primarias obligatorias en los partidos políticos. ¿Cómo ve usted este retroceso en materia de la reforma política que se había emprendido en nuestro país? Bueno, este gobierno está haciendo todo al revés. Está debilitando las instituciones, debilita los partidos políticos, restringe los derechos constitucionales de las personas, da ventaja a los delincuentes y para que salgan o no sean metidos a la cárcel, le saca hasta de los legislativos, ¿no? Antes una pena suspendida el juez podía poner hasta en cuatro años, ahora la subió a cinco años. ¿Eso es a favor de quién? Pues de los delincuentes. Y ha sacado una serie de normas a favor de los delincuentes. Lo cierto es que con esta ley que se ha publicado el día de hoy, que se refiere a la situación de los partidos políticos y los movimientos regionales, está transgrediendo una serie de artículos de la Constitución. Primero porque está haciendo desaparecer a los movimientos regionales, que no hay necesidad que sean partidos nacionales. Yo puedo organizarme dentro de una determinada jurisdicción para competir, ¿no? Y están pidiendo, creo, no sé cuántas firmas y a nivel nacional, ¿no? Y para poder poner mayor dificultad cuando el número de adherentes debía ser un número razonable dentro de las regiones. Entonces quieren hacerlos desaparecer y eso vulnera el derecho a la asociación, a reunirse, ¿no? Para un determinado propósito. Han cambiado las reglas de juego para la situación de la inscripción de los partidos políticos. Ahora ya no dicen 25 mil firmas, que es el 1% de quienes votan, ¿no? En las elecciones generales, sino 3%. O sea que es como en un juicio, tú agarras, estás siguiendo un trámite y de pronto la ley te cambia el trámite. Y eso es, pues, violar las reglas preestablecidas para un proceso. Eso, nadie te puede tocar, pues, las reglas que ya están en juego para un determinado proceso administrativo, judicial, qué sé yo. Pero han variado y eso tiene que ver con el debido proceso. O sea que yo creo que han vulnerado muchas, muchas normas con esta ley publicada el día de hoy. Y yo entiendo entonces, señor Lescano, que lo que ustedes están buscando es una ley de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Mira, yo creo que una de las vías, aparte de una demanda y de inconstitucionalidad, como lo van a presentar, lo están presentando, creo que conversabas, muy interesante este tema para efecto de la deforestación, que sí me parece que es un tema que merece liquidar definitivamente la ley y ellos tienen las organizaciones que tienen que en la defensa de la ecología, del medio ambiente, pues, tienen una serie de medios para conseguir las firmas. En este caso, digamos, puedes utilizar una vía más corta y más sencilla para defender los derechos, puedes utilizar una acción de amparo, presentarla por la vulneración de derechos constitucionales en un determinado caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, que solamente conforme a las reglas, cuando comenzó el proceso se necesitaba 25 mil. Y estos señores, como no quieren competición, no quieren competencia, la han subido a 67 mil para evitar que haya más partidos políticos, ¿no? Entonces, eso es cambiar las reglas de juego y se está variando o se está afectando el debido proceso, el derecho a igualdad por partidos que se han inscrito con 25 mil. Ahora no, ahora le han cambiado a los que están en carrera y los que no han terminado el proceso, ya no le tienen 25, sino mucho más, tres veces, dos meses más. Así es. Entonces, eso es violar también el derecho, aparte del derecho a debido proceso, el derecho a igualdad. Entonces, vamos a recurrir nosotros a una acción de amparo para poder defender, yo creo, que las normas que tienen que ver con el sistema electoral, con el sistema de partidos políticos, que no restringan los derechos, que no se dicten estas normas, pues que tienen nombre propio. Los señores que están en el Congreso, está bien que trabajen, que hagan su trabajo, pero que no utilicen la ley para dejar fuera de competencia a otras personas y vulnerar sus derechos. Así es. Vamos a preparar una demanda de acción de amparo que se llama a efecto de pedir que se deje de aplicar esa norma para los partidos que por lo menos ya han comprado su kit y están en pleno proceso y además que elimine, deje de aplicar esta norma que tiene que ver con los movimientos regionales. Así es. Muchas gracias, señor Johnny Lescano, excomersista de la República y ex candidato presidencial que ha estado con nosotros en Nativa Fondo.